Vida y obra de Manuel Acuña Manuel Acuña fue un escritor representativo de la corriente literaria del romanticismo aquí en México Y él nació en Coahuila, en Saltillo, Coahuila, en 1849, un 27 de agosto Y murió el 6 de diciembre de 1873, a la edad de 24 años ¿Por qué murió tan joven? ¿Por qué se hizo tan joven, tan famoso? Si fueron pocas sus obras, lo vamos a ver a continuación Manuel Acuña estaba estudiando medicina en la Escuela de Medicina allá en la Ciudad de México Sin embargo, su fuerza no era la medicina, sino la literatura Y él estaba viviendo en esa escuela, pero por las tardes, o bueno, en su tiempo libre Formó un grupo, él y varios escritores importantes de su época Formó un grupo llamado Nezahualcóyotl Y entre ellos estaba Francisco Zarco, estaba Juan de Dios Pesa, Ignacio M. Altamirano Que Ignacio M. Altamirano pues también fue muy muy importante en aquella época Y este grupo, esta sociedad Nezahualcóyotl Se juntaban para hacer sus obras, para hacer críticas, análisis de ellas Y... pero había un problema Una muchacha muy guapa Entonces, esa muchacha muy guapa fue Rosario de la Peña Y él se enamoró de ella Entonces, esta fue una situación difícil porque ella lo rechazó Entonces, por eso es que él escribe Nocturno a Rosario Que fue su último poema Se lo dedicó a ella y después tomó esa decisión de suicidarse Se suicidó con cianuro de potasio Y él murió Él escribe tres poemas Ante un cadáver A Laura Y este más famoso que se llama Nocturno a Rosario Pero, ¿cómo era Rosario? Era una mujer muy guapa Muy inteligente Dice que... un periodista peruano Luego, ya que murió él Manuela Acuña fue a ver a esta mujer Y dice que tiene un aire español Con sus ojos muy bonitos Nariz, porte, etc. Entonces, realmente era una mujer muy guapa Por eso Manuela Acuña se enamoró de ella Pero, no solamente él Sino la mayoría del grupo Que estaba formado por escritores La Sociedad Netza Volcoyotl Estaban enamorados de ella Porque, pues, era muy guapa Entre ellos estaba Manuel M. Flores Manuel M. Flores también estaba enamorado de ella Pero ahí la diferencia es que ahí ella sí lo quiso a él Ella quería a Manuel M. Flores Y, pues, rechazó a Manuel Acuña Y él como buen romántico Como los románticos rechazaban la realidad Le daban mucha importancia a los sentimientos Y evadían la realidad Tomó la decisión en su vida personal Como no aceptaba que ella lo rechazara De suicidarse Sin embargo, Manuel Acuña Tomó esta decisión En apariencia por el desamor Que ella le causaba Pero también es que tenía problemas Por ejemplo, en su familia Dos de sus hermanos se suicidaron Después de que De que Manuel Acuña lo hizo Entonces Realmente puede ser Que la desilusión Que le causó Rosario Haya sido como un pretexto, pues Para suicidarse Pero bueno No nos centremos en lo En lo caótico de su vida O de sus malas decisiones Sino en la calidad de su escritura Y en eso tenemos que Nocturno de Rosario Fue un excelente poema Luego lo vamos a Vamos a mirar ¿Por qué? Algunos se preguntarán ¿Y qué pasó con Rosario? Al final se casó con Manuel M. Flores Fue feliz Tuvieron muchos hijos Todo lo contrario Por la fama que se traía De que un hombre Manuel Acuña Había muerto por ella Le echaban la culpa Le señalaban Como una mujer mala Y Realmente Ella quiso A Manuel M. Flores Pero Él nunca se casó con ella Nunca Él tenía una vida Muy Ligera Muy libre Nunca se casó Contrajo una enfermedad venérea Que lo dejó ciego Y realmente nunca Habían tenido una relación Pero muy breve Y nunca se casaron Él murió muy joven también Por esta enfermedad Y Realmente Ella nunca tuvo una vida feliz La muerte de Manuel Acuña Fue muy Decisiva en su vida Pero para Para mal Porque le Hizo que la sociedad Le señalara Como una mala mujer Esa fue la triste historia De Rosario de la Peña Todos la querían Pero Por la muerte de Manuel Acuña Ella no fue feliz Un aspecto a considerar Es la situación Que él vivió Horas antes de su muerte Su amigo Juan de Dios Pesa Dice que Lo dejó En Un día antes Una tarde En la casa de Rosario Lo dejó Y le dijo Ven por mí Ven a verme a la casa Le dijo Manuel Acuña A la una de la tarde No llegues tarde Tiene que ser a la una en punto Ah sí Cómo no Le dice Juan de Dios Pesa Entonces lo dejó En casa de Rosario Y en la Y Juan de Dios Pesa Va Pero no va a la una Porque lo entretienen Otras personas Y dice que llegó Un poquito más tarde Quizás minutos Pero él ya le encontró muerto Entonces A la una Él Él Ya Quería estar consciente Pero ya Ya envenenado Pero consciente Para ver Por última vez A su amigo Sin embargo Él llegó tarde ¿Qué hubiera sucedido Si Juan de Dios Pesa Hubiera llegado Media hora antes? Lo hubiera convencido Y no lo hubiera hecho Quizás Lo cierto es que Él tomó esa decisión Y Lo realizó Para algunos escritores La obra de Manuel Acuña Refleja su interior Destacando sus desequilibrios Psicológicos Ya que el poeta Estaba en la miseria No había asistido El último año De la carrera De la carrera Medicina Que estaba haciendo Y se sentía Que no solo Se defraudaba A sí mismo Sino defraudaba A sus padres Quienes difícilmente Le enviaban Dinero Recordemos que Son tres Sus obras más importantes Ante un cadáver A laura y nocturno Rosario Estos tres poemas Tienen una musicalidad Extraordinaria Una sinceridad Desgarradora Y reúnen al mismo tiempo Una gran lucidez emotiva Una conversación entre lucidez Y las palabras del alma Por eso son muy buenos Y perfectos Los poemas Porque hablan del corazón Y van directamente al corazón Y esto realmente refleja Que es una obra De esta corriente literaria Al que él pertenecía Esa es la obra De Manuel Acuña Antes de quitarse la vida Escribió su famoso poema Nocturno a Rosario Quien en sus últimas líneas dice Adiós por la última vez Amor de mis amores La luz de mis tinieblas La esencia de mis flores Mi lira de poeta Mi juventud Adiós Y con ello pasó a convertirse En la nota póstuma En la nota póstuma Más hermosa Que se haya escrito Que se haya escrito En lengua castellana Fue con ello La El mensaje póstumo Que le dedicó A su musa Y de una forma Muy Melodiosa Con mucha musicalidad Según esta corriente literaria El poema en sí Manifiesta el dolor Que tiene el yo lírico A lo largo de las diez estrofas De este poema Nocturno a Rosario Y en las que experimenta Descaradamente un amor No correspondido Su amada Rosario Que comparte afecto por otro hombre No muestra interés Por el amor Que le profesa Manuel O el escritor del poeta Del poema Por eso Este yo poético Crea un mundo Donde la imaginación Es su habitación Amándola Y ahí a él Sintiéndose casado Viviendo con la mayor felicidad posible Incluso En convivencia con su madre Dice Pero por otro lado Pues era por imaginación Ella no corresponde Aunque él insiste En que cada verso Lo crea con mucho sentimiento Y melancolía Se hace ilusiones Y esperanzas Esperanzas que jamás se cumplirán Por eso termina con esa Con esa frase de Adiós por la vez última Amor de mis amores Adiós Porque ahí se está despidiendo De ese amor Imaginativo O de esa realidad ficticia Que él plasma En ese poema Suscríbete a este canal Literatos Y activa la campanita Gracias por ver el video Gracias por ver el video